Sí, no, no, lo hablo de acá directamente. Bueno. Hola. Bueno, muchas gracias. Esto es una humilde presentación. Mi nombre es Guillermo Guasardi de Rubica. Y queríamos contarles un poco esto que estamos tratando de armar, que hemos cumplido un paso en este momento, que es, digamos, después de habernos juntado una o dos veces por mes, durante 12 o 3 años, nos preguntamos cómo nos había ido. O sea, nos juntábamos asiduamente de a poco y nos dimos cuenta que nos fue mejor estando juntos que, como veníamos siempre separados, en términos humanos y económicos, los negocios han influido más y siempre fue muy positivo. Ahí, de alguna manera, decidimos trasladar eso a una institución o a una asociación en la cual nos podamos juntar más formalmente y tratando de darle contenido a la institución que estamos tratando de armar. Nos tratamos de diferenciar en lo de la inmobiliaria tradicional. Hay muchas cosas que nos hacen especialistas en los temas industriales, logísticos. Todos lo sabemos muy bien que es bastante diferente. En ese sentido, creemos que corren otro tipo de responsabilidades y la idea es darle una mano a los colegios de capital, de provincia, en los cursos de capacitación para lo que es esta especialidad, para que los profesionales, alumnos, salgan mejor armados para esta profesión. y por lo cual también hacemos extensiva la invitación a todos los colegas, que por suerte no somos muchos, que nos dedicamos a esto, para poder fortalecer y para poder seguir este camino. Creemos que es positivo por donde se lo miren. ¿Qué más? Básicamente es eso, juntarse entre todos y que la sinergia de todos profesionalice y estandarice de alguna manera nuestra profesión dentro de nuestro sector industrial dentro del mercado inmobiliario, básicamente. Es tener buenos convenios con las personas que hoy en día están a cargo de las capacitaciones, la Universidad de Morón, el Colegio Martichero de San Isidro y demás, en donde también tengamos de dónde nutrirnos. Porque el mayor inconveniente que tenemos nosotros es básicamente nuestros brokers y la capacitación de ellos. Esa es una de las iniciativas que creemos que es una de las más importantes. Sí, yo... Bueno, buenos días a todos. Les voy a pedir, si les parece bien, en tres palabras... ¿Se escucha, verdad? O poco, más o menos. A cada uno que se presente, que diga a qué firma está representando, me parece importante, y que diga alguna introducción sobre esta cuestión vinculada con el mercado de los desarrollos inmobiliarios, industriales y logísticos. Alguna primera aproximación muy sintética que nos permita después, a partir de ahí, abrir un poquito el debate y desencadenar un poco las preguntas. Así que si les parece bien, empezando por acá, por el líder, por el presidente, Guillermo. No, sí, nosotros creemos que el mercado en forma particular... ¿Son presidente, no? Sí, 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 anecdóticamente, pero bueno. Hoy la vedette es la pyme. Los parques industriales para empresas grandes fueron de los 70, 80. Para mí, hoy la vedette es la pyme y quizás el rumbo vaya hacia ahí. ¿Qué busca la pyme, Guillermo? ¿Qué busca? ¿Cuáles son los requerimientos, las exigencias de la pyme en términos de...? ¿Qué lo motiva a salir de donde está e ir a un parque? Perfecto. Para mí, lo motiva la ubicación, la infraestructura y no los beneficios impositivos. Las economías de las pymes no son como las de las multinacionales. Entonces no captan los beneficios impositivos como lo que se vende en un parque, que son los beneficios de toda índole. En ese sentido, tienen pocos lugares donde ir. Así que esa es un poco mi opinión. Cuando decís ubicación, ¿cuáles son las premisas básicas en materia de zona, de accesibilidad, de infraestructura? Infraestructura de servicios cerca de los sectores industriales planificados que puede ser un parque o no. El tema parques industriales es muy amplio. Es algo que nos dejó el gobierno anterior para sacarse de encima el problema de los intendentes y desarrollarlo para mí. Hay sectores industriales planificados de toda índole. Sobre eso giran los pueblos como puede ser Pilar, Torcuato, Moreno, etcétera, donde tiene que haber hospitales, tiene que haber lugares de educación, universidades, secundarios, en fin. La infraestructura pasa más por ahí y por obviamente los accesos. Pero me parece que el tema PYME mira ese tipo de cosas. ¿Tamaño de lote, niveles de precios, forma de pago? Bueno, pero sí, yo creo que está en el orden de los 1.000 a 2.000 metros, 1.000 a 2.500. Valores, depende del lugar, no es lo mismo 25 de mayo que Pacheco. Ahí varía mucho la materia prima, que es el bloc de tierra, pero por eso es difícil dar un valor. Hoy en... Dame rangos, dame rangos. Rangos. Yo calculo que está entre 35 a 60 dólares el metro para arrancar en cualquier lado. Buena observación. Déjame que pase un poquito a Rolando y le pregunte, y sobre todo quiero focalizar... Bueno, primero presentate, te hago la pregunta y después te presentás, pero quiero focalizarme en un tema que la vez pasada me comentaste y me pareció especialmente interesante, que tiene que ver con... Que empalma un poco con lo que decía Guillermo, tiene que ver con el lanzamiento de un parque industrial o de un desarrollo industrial planificado que permita captar a pymes que entren en ese proyecto y que inviertan adquiriendo lotes en preventa. ¿Verdad? O sea, antes que el proyecto esté terminado, incluso antes que se pueda escriturar, lo cual en el mundo del desarrollo inmobiliario es casi lo usual, ¿verdad? Pero en el mundo de las empresas, las corporaciones, tradicionalmente uno tenía en la cabeza la idea que solo venía la multinacional cuando pagaba y tenía la escritura con todo terminado y parecía ser que esto en la vida real y en el universo de las pymes no es tan así, ¿verdad? Hola, soy Rolando Cafferata de Inmobiliaria Academa. Sí, nosotros tuvimos una experiencia muy positiva en lo que es el parque industrial Ruta 6 que estamos comercializando con L. Escota Ramos y 6W que realmente nos sorprendió a nosotros porque salimos en preventa no por una necesidad, sino por un posicionamiento porque normalmente una vez que se eligió un lugar es muy difícil moverlo, con lo cual estábamos saliendo con un desarrollo en un lugar que todos pensábamos que era muy bueno, pero en definitiva el que manda es el mercado. Bueno, y salimos con una primera etapa, en paralelo se fue haciendo la infraestructura y realmente nos sorprendió la velocidad de venta y lo bien que se vendió a pesar de que por el mecanismo propio de un parque industrial que no es parque industrial hasta tanto no esté verificada la infraestructura que antes se habilita o se proyecta, no se puede escriturar. Bueno, sin embargo, ya tenemos la primera etapa totalmente vendida y estamos ya con la segunda etapa ya mejorando los precios, con lo cual, bueno, evidentemente se puede, ¿no? ¿Tus rangos de precios coinciden a grandes rasgos con lo que decía Guillermo? Sí, empezamos por los 35 dólares promedio y ahora estamos arriba de eso, estamos arriba de 50, promedio. Sí, también querría preguntarte respecto del perfil de los que han comprado estos lotes, ¿hay inversores? ¿Hay usuarios finales? ¿Hay grandes compañías que compran? ¿Son pymes, como decía Guillermo? Hay mucha pyme que por eso probablemente haya dado resultado, ¿no? porque la pyme a lo mejor no tiene tantos requisitos como una empresa internacional, pero hay de todo un poco, también hay algunos que compraron terrenos grandes, pero generalmente son consumidores finales, muy poquitos inversores. ¿Es un perfil de cliente que piensa en el financiamiento más institucional a la hora de hacer la inversión, o del lote, o de la obra, o básicamente recursos propios de la pequeña compañía? Se está haciendo con una financiación propia del parque, no es una financiación. No, no, digo el comprador, el comprador compra con recursos propios. Con recursos propios, sí. Sí, sí están comprando con recursos propios, totalmente. Hasta ahora 100%. ¿Y son compañías, en el caso este, por tomar un ejemplo viviente o claro, digamos, que están básicamente al día de hoy, localizadas dónde? En general. Hay mucho de la zona cercana del Gran Buenos Aires, de la zona cercana a General Paz, donde hay una especie de hacinamiento y que suponemos que también en algún punto les va a convenir, desde el punto de vista que son terrenos que están en zonas muy urbanas y probablemente si en algún momento se planifica y pasa a ser urbano realmente, y van a salir, van a tener mucho dinero por el valor propio de los terrenos que están en esa posición. Y, bueno, cuando vayan allá se van a dar cuenta porque hubo un prurito durante mucho tiempo, de esto estábamos hablando hoy, sobre que la zona nuestra, la zona nuestra, digo, Zárate Campana, está lejos. Y tuvimos muchas experiencias de terrenos industriales vendidos que la misma gente que compró dijo, ¿por qué no se me ocurrió antes? Porque, por empezar, no está tan lejos. Y, segundo, están siempre a contracorrientes del tránsito, con lo cual les queda cerca. Bueno, y esto es lo que está pasando. Dejame que les pregunte al resto de los colegas, bueno, por ahí Agustín o cualquiera de ustedes, ¿es un buen negocio al día de hoy emprender o desarrollar un parque industrial con el formato que están diciendo ellos? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustín Weiss, soy director de Castro Cranwell y Weiss, actualmente gerencio el área de industria y logística de Castro Cranwell. Y es buen negocio dependiendo de cómo, qué incidencia tenga la tierra a la hora de armar el proyecto. ¿Cuánto se banca? Mirá, para hablar de un caso claro que es el parque industrial de Ruta 6, que lo vemos como, la verdad, un ejemplo sorprendente de venta, porque en 5 meses se vendieron 50 hectáreas y la tierra se asumió en ese momento en 5 barra 6 dólares el metro cuadrado, 150 hectáreas. A eso hay que sumarle la infraestructura que calculamos aproximadamente entre, no sé, no menos de 15 dólares, entre 15 y 20. Perdóname Agustín, así precisamos, ¿los 5 o 6 son por metro cuadrado vendible igual que en infraestructura? No, por metro cuadrado del valor de la tierra, digamos. A eso hay que sumarle la infraestructura que tiene entre 15 y 20 dólares por metro cuadrado. ¿Y eso también es por el total de los metros o por los vendibles? Es por el total de los metros. Ok. Y a eso, bueno, obviamente hay que ver cuál es la pretensión del desarrollista del desarrollista y del inmobiliario a la hora de vender, ¿no? Los lotes se venden al costo, se venden a precio cerrado, se venden en pesos indexados, ¿cómo se venden los lotes? Mirá, te cuento de vuelta el caso concreto este que nos dio un resultado. Estapabilizamos la venta en 3 etapas. Salimos con un precio de venta muy agresivo que estaba en el orden de los 35 barra 40 dólares promedio, se vendió todo, estamos pasando a la segunda etapa que va a estar en el orden de los 55 promedio. Pero vendés en dólares. Estamos vendiendo en dos esquemas, pesos con un 30% al inicio, 50% ajustado por cámara de construcción y 20% a la escritura o si se vende, se llega a vender en dólares alguno de los lotes, es una discusión distinta. Hay que ver la forma, puede ser distinta, digamos, es negociable. ¿Quiere encontrar alguna otra experiencia ustedes? Bueno, vos también estás con Ruta 6 o no? Sí. Sí, también. No, pero por ahí otra experiencia, ¿verdad? Para abrir un poco el juego. Básicamente, nosotros lo que vimos es un poco lo que están viendo todos. Presentate. Pablo Vivot, director de LJ Ramos de la parte de visión y logística de LJ Ramos. Lo que vemos nosotros es una migración de la PyME, que es el cliente de la PyME y el inversor, que son los clientes más habituales hoy en este tipo de desarrollos. La PyME, porque están instaladas en San Martín, en 3 de Febrero, en La Matanza, en Vicente López, partidos que han crecido residencialmente y tienen ya bastantes problemas, digamos. A la hora de recibir, por ejemplo, un container, tienen que llamar a tránsito para que corte una calle. Entonces, es inviable la convivencia. Entonces, las PyMEs empiezan a migrar hacia el norte o hacia el sur, dependiendo de dónde están sus empleados, dependiendo de a quién le venden, dependiendo de los servicios que otorguen. En cuanto a rango de precios, yo creo que coincido en el rango para los nuevos emprendimientos, básicamente, pero hay que hablar que Parque Industrial Pilar está en los 80, a 90 dólares, Pilarica está en los 85 dólares y cuando venimos de la 197 hacia San Isidro ya estamos hablando de 120, 150. Tenemos el caso de Norlock de éxito en 160 dólares. Cada vez que nos acercamos más hacia Capital Federal el valor va subiendo. Con lo cual, tenés el doble driver, digamos, por un lado que es bastante más barato y por otro lado también la expectativa para el comprador que en el tiempo estos valores vayan subiendo, ¿verdad? En lugares más alejados. Sí, el comprador si es inversor especula con, bueno, no especula, hace el negocio de la renta básicamente que también en zonas aledañas a Capital Federal estás en 8 dólares hablando de naves triple A y cada vez que te vas alejando pasas a 6, pasas a 5 hasta 4 dólares básicamente. Ahora hablas de galpones, logísticos, ahora hablas de alquiler de galpones. Alquiler de galpones, claro. Se lo dejo a Alejandro que cuente un poco cómo está la renta, cómo está la renta, el negocio y la renta de alquiler de naves logísticas. ¿Es buen negocio hacer o comprar un galpón, Alejandro, para alquilarlo? Soy Alejandro Simonetti de Toribia Chaval. Buenos días. Yo sostengo totalmente que en la actualidad es el mejor negocio como inversión como inversión en tierra sea cual fuese la zona por supuesto va a tener más posibilidades de concretar rápidamente el alquiler por lo tanto encontrarse con la renta. ¿Qué rinde? Están rindiendo entre un 11 y un 14% de acuerdo a lo que pagues la tierra por supuesto y cuanto le inviertas arriba. en zona norte nos tenemos que estar alejando ya como decían los chicos a kilómetro 54 Escobar para afuera por eso son tan costosos los terrenos que están más cercanos hacia la capital. También hay un éxodo muy grande de lo que es capital federal por distintas problemáticas que surgieron en estos últimos años nos damos cuenta que las industrias y la logística se quiere alejar y muchos están apuntando a la zona sur que es muy cercana con el tema del acceso a Buenos Aires a la plata por ejemplo se están consolidando bastante en esa zona Sarandí y los valores son mucho más bajos por supuesto de la tierra. Y estos son fichas para los inversores de qué porte quiero decir es un galpón de qué tamaño es una inversión de qué una tierra de qué tamaño y una inversión finalmente de cuánta plata. Yo calculo que lo que está sucediendo en la mayoría los rentistas se están volcando un poco a esas tierras más económicas y por lo tanto están comprando fracciones entre 10.000 14.000 metros para la construcción de naves de 6.000 8.000 metros cuadrados. En la zona sur no son buscadas naves de tanto volumen como si fraccionables 2.500 metros entonces se construye una nave grande y luego se va moviendo fragmentando de acuerdo a la necesidad. ¿Se vende fragmentado o en realidad se fragmenta para el alquiler? Se fragmenta para la renta para el alquiler de acuerdo a la necesidad del usuario. O sea que es un inversor de cuánta plata terreno más obra aproximadamente. Por ejemplo en la zona de Bursaco tenés terrenos que se puede construir este tipo desarrollar en el orden de los 16 18 dólares hay que agregar la infraestructura movimiento de suelos etcétera y ahí estás con unos 20 dólares más arriba más los metros que le coloques que pueden ser de 300 a 500 dólares al metro cuadrado. O sea que para un galpón de estos de 7.000 metros 6 por 7 4 millones de dólares no sé algunos millones de dólares digamos varios millones de dólares. Decime una cosa para que te rinda esto un 12 un 11 o algo así por ciento anual el inversor en general pone como pretensión que el inquilino aparezca antes lo hace a medida construye y después ve la idea es se sale a alquilar en el momento que se parte con la construcción cosa que si aparte hay que hacer algún cambio en el camino se pueda cambiar a medida del usuario y sirve. No se alquila en el momento por supuesto de 10 usuarios en zona norte 3 son en zona sur así se vuelca se divide más o menos el mercado y lo que vos me preguntabas se alquila cuando faltan aproximadamente 90 días que es cuando se cierra el negocio que ya tiene forma. Las preocupaciones que siempre mencionamos y que me parece que para Guillermo para tu institución Cali adquiere mucha importancia y me parece que es uno de los temas en los que hay que trabajar y ahora vuelvo a vos Alejandro pero quería mencionar esta cuestión que tiene que ver con las cuestiones normativas en general y no me refiero tanto a los aspectos impositivos que quizás no sean los que más motivan hoy a las compañías o a las pymes ahí en ciertos lugares pero sí desde la perspectiva del inversor las cuestiones vinculadas con la ley de locaciones y en particular esta cuestión que no es tan pública pero que en nuestro ambiente siempre genera mucha preocupación que es esta facultad del inquilino de en fin alquilarte Alejandro un divino galpón pedirte que se lo hagas a la medida y al poquito tiempo cambiar de opinión e irse a otro lado y precancelar el contrato después de haber invertido nuestro inversor algunos millones de dólares como los que estábamos diciendo me imagino que en algún punto es una preocupación es una angustia comercial y es una asignatura pendiente para la institución ¿verdad? Son detalles que bueno no son tan detalles tendrían tendrían que cambiar tendrían que cambiar de inmediato como otros países donde la irrenunciabilidad del contrato locativo no es probable de esa forma se garantizaría la seguridad del inversor en invertir tanto dinero o mucho dinero y que el inquilino o el usuario se pueda retirar en el momento que él quiera hay formas por ejemplo cláusulas de irrenunciabilidad donde se hace un pago anticipado de cierta cantidad de tiempo y se va retornando en el pago locativo del año en el correo del año por ejemplo no son usuales pero no son usuales y es complicado es complicado por una empresa multinacional es complicado ponerlo en práctica sí decimos una cosa y un señor que invierte algunos millones de dólares para tener en marcha un negocio de esta naturaleza y que supongamos que tiene la maravilla de encontrar un buen inquilino y que le paga el alquiler y qué sé yo el día que además de cobrar la renta corriente quiere salirse de ese negocio hay un mercado secundario hay señores que compran usados y funcionando y operativos este tipo de negocios ¿existe eso? Sí existe ya se sale de lo que es el valor real del metro cuadrado y ya se va sobre el valor de renta de acuerdo al usuario que tengas y cuántos años de contrato te queden o sea que dirías que hay un cierto mercado secundario y el que entra en esto no queda atrapado digamos solo por la renta sino que puede salirse para nada para nada al contrario hay algunos que compran lo ponen en un funcionamiento y salen a vender muy bueno muy bueno dejame que les haga otra pregunta por ahí un poquito más genérica a ver si alguno quiere responderla y me agarro de una cosa que Guillermo me planteaba también antes de empezar la reunión esta respecto de lo que se hace en Argentina en materia de desarrollos industriales y logísticos pero en particular industriales ¿están a la altura de lo que plantea y exige el mercado? ¿son de calidad internacional? ¿hay cuestiones de innovación que podríamos plantear como asignaturas pendientes en donde uno podría empezar a diferenciarse? ¿hay elementos que hoy no están presentes y que uno podría decir son potencialmente disruptivos y de vuelta una institución como Ciali podría eventualmente aportar no solamente para que los jóvenes aprendan esta práctica sino también para que de a poco lo que producimos sea de mejor calidad o mejor nivel? Sin duda como dijiste vos hay que trabajar mucho en el marco jurídico para estar a la altura y no nos vamos muy lejos nos vamos a Uruguay para estar a la altura de emprendimientos como el de Zona América como el de Parque de las Ciencias en donde el desarrollador no hace un negocio de venta sino hace un negocio de renta o sea hace un parque entero para rentarlo pero básicamente para eso se necesita lo que estaban hablando recién que la renta no sea rescindible seguridad jurídica que estoy invirtiendo y esa renta va a volver básicamente eso en cuanto a lo jurídico en cuanto a lo tecnológico de vuelta hay mucho para agregar creo que estos dos desarrollos que di en Uruguay son un ejemplo en cuanto a infraestructura como ser incendio común básicamente no cada uno tiene su su nave contra incendios sino que el parque tiene una red contra incendios básicamente donde te aseguras muchísimo más que si hay un siniestro el mismo sea cubierto con la capacidad de agua que debe tener pero básicamente es todo plata es inversión y el inversor quiere que esa inversión vuelva y si no está asegurado jurídicamente no hay digamos lugar a que sigamos creciendo como desarrollistas pero dejame que te pregunte para profundizar más en esta idea cuestiones más de la concepción como producto inmobiliario del parque industrial quiero decir de una u otra manera seguimos haciendo parques industriales que salvando las distancias en esencia en general son bastante parecidos al parque industrial de Pilar digamos o sea finalmente es hacer lotes y vender lotes alguna cuestión un poco más novedosa apareció en el mundo de la logística pero en términos de la conceptualización de parques industriales ¿es posible introducir elementos innovadores o de sustentabilidad o de certificación o de calidad o lo que sea Agustín si te puedo contar un poquito del tema o de productos mixtos dejame que te pregunte ¿verdad? si estamos justo ahora con Pablo y con Rolo asesorando una empresa que está desarrollando un parque muy importante todavía no lo puedo contar pero estamos tratando de ver como agarramos y ponemos algún ítem que sobresalga de lo que hay en el mercado entonces estamos trabajando con una certificadora muy importante viendo las variables que necesita un parque para certificar lead tipo green building lo que se suele escuchar en el mercado de oficinas y bueno estamos aprendiendo mucho del tema porque es muy novedoso no existe con todo el tema de tratamiento de aguas con los paneles solares para el tema de las luces el hormigón de las calles tiene que tener un compuesto de tanto de hormigón y tanto de alguna materia que sea natural así que estamos trabajando con eso y es súper novedoso no existe en el mercado y este proyecto la verdad que es muy ambicioso es un proyecto grande va a dar que hablar y tenés la percepción que el mercado lo valora lo pondera o es casi una cosa heroica del desarrollador y de los comercializadores para diferenciarse pero finalmente el mercado del comprador le da más o menos igual esto lo aprendí en el rubro de oficinas si una empresa multinacional que en todo el mundo está en un green building si bien Argentina y se instala tiene que estar en un green building no puede estar en un edificio normal y si se construye un green building se tiene que mudar a green building por norma internacional entonces creemos que esto va a ser una ventaja a la hora de que las grandes compañías quieran instalarse en un parque industrial vean esto como novedoso hoy estas tendencias sustentables la verdad que las empresas la verdad que se ocupan mucho de esto de la responsabilidad social así que lo vemos como que es un ítem importante y dejame que profundice o que insista sobre esta cuestión de los productos más mixtos en donde no solamente uno tiene lotes para vender sino que también las compañías acceden a la posibilidad de tener no sé showrooms oficinas pequeños depósitos o galpones para distribución o sea productos que combinen distintas o que procuren captar distintas necesidades de las compañías y no solamente el terreno para ser una industria verdad son las distintas compañías que van saliendo de zonas mixtas como hablaba Rola hace un ratito donde conviven son empresas industriales comerciales y residenciales se van instalando núcleos en estos llamados centros industriales o parques industriales donde conviven pagan los gastos de despensas entre todos y bueno y así tienen un ahorro significativo también en energía en gas en seguridad son puntos importantes a la hora de tomar decisiones interesante déjame que vuelva un poquito para atrás porque me parece que en algún punto nos hemos sesgado mucho hacia este universo de las pymes verdad que entiendo y está bueno que esté planteado en blanco sobre negro que son el verdadero el gran motor al día de hoy de este tipo de proyectos pero también es cierto que hay compañías más grandes verdad y que tienen sus propias necesidades inmobiliarias y están las multinacionales que en fin no será el gran motor de la actividad pero cada tanto afloran y generan importantes demandas cuando esto aparece por ahí rolando nos podés contar un poquito del mundo de las grandes multinacionales que quizás están en tu zona verdad automotrices o no sé qué o sidrúrgicas o lo que sea esta lógica de estos parques a la medida del universo pyme cuando de repente aflora la demanda más institucional o más grande cómo impacta sobre la concepción de los proyectos o los productos bueno ahí depende un poco también de qué magnitud estamos hablando hay empresas que son que necesitan grandes superficies de hecho nosotros en Campana tenemos Pirelli compró 62 hectáreas muy difícil que ese tipo de empresas puedan ingresar a un parque industrial si hay grandes empresas hay grandes multinacionales que no necesitan tanta tierra y que a la hora de instalarse en un parque industrial tienen esas exigencias con lo cual yo creo que lo que decía Agustín sobre esto que estamos planeando va a caer va a ser muy importante y va a atraer a industrias de primer orden ahora sabemos que dentro de parques industriales tenemos límites estamos hablando muy difícil que nos pasemos de las 5 o 6 hectáreas de tierra y generalmente las industrias que necesitan tanta superficie es muy probable que no se instalen dentro de un parque industrial esta es la cuestión quería simplemente agregar que tiene que ver un Ciali va a ofrecer también un reporte permanente del comportamiento del mercado a nivel industrial más especializado que el común que lo que puede haber hoy por hoy lo cual va a haber información continua y permanente en ese sentido porque hay mucha desinformación a nosotros nos beneficia en algún punto pero también nos perjudica entendemos así que también en ese sentido vamos a generar algo que va a tener un nivel de profesionalismo importante para que pueda sirva como guía tanto para el consumidor final para los desarrolladores o comercializadores e inversores si me gustaría para ir cerrando y redondeando focalizar un poquito de vuelta en esta cuestión de Ciali que me parece que en sí mismo es un elemento de su propia creación es un elemento destacable si tuvieran que contarnos los tres o cuatro ejes rectores fundamentales de esta idea de esta idea que además quiero resaltar una cosa que yo pregunté hace un rato y que no sé si quedó tan clara pero me parece muy importante señalarla y por eso la quiero señalar yo que tiene que ver con la idea que son socios fundadores no es un club cerrado de inmobiliarias que se han juntado sino con la idea de a partir de acá abrir el juego a la profesionalización de una industria mucho más amplia como sin duda lo es pero quiero decir los ejes centrales en los que pretenden focalizarse ¿cuáles serían? Fomentar y promover la actividad inmobiliaria industrial diferenciándonos sin estar más arriba ni más abajo diferenciándonos del mercado tradicional eso es fundamental y generar más vínculos para generar más negocios y para ganar más plata sobre la base de una competencia depurada y que sea lo más sana posible creemos que dentro del mercado inmobiliario en su magnitud hoy por hoy somos relativamente pocos los jugadores como para poder llevarnos bien básicamente eso es un poco faltaría algún tema de promoción y a nivel profesional vamos a incorporar normativas para parques ya estamos laburando en varios protocolos de calidad que todavía no podemos mencionar y bueno varias alternativas que sea un club de beneficios no para que el que esté incorporado sea una cosa que sea muy dinámica y que realmente genere cosas positivas pero quiero decir cuestiones tales como mejores prácticas a la hora no tanto de comercializar pero también de comercializar sino también de desarrollar proyectos de esta naturaleza recomendaciones que ustedes como la primera la primera interacción que tiene el mercado con los compradores o con los usuarios ¿verdad? o sea la posibilidad de traducir ese input al desarrollador inmobiliario para que pueda hacer mejores proyectos mejores emprendimientos más innovadores más diferenciales hacer valer esa diferenciación en vez eso son todos elementos en los que sería muy interesante trabajar sin que además esto nos deje afuera aspectos tan centrales como las cuestiones legales a las que hacíamos referencia hace un rato ¿verdad? porque vos decís la cuestión de las desgrabaciones impositivas hoy quizás no tiene tanta importancia pero quizás lo que uno puede decir al respecto es que esas desgrabaciones que quisieron incentivar la actividad en el pasado han quedado desactualizadas pero esto no quita que uno no pueda ponerle el foco en la desactualización de las ventajas impositivas para que de verdad sean tentadores o motorizadoras de la creación o el desarrollo de esto a las ciudades les sirve y les importa que las industrias salgan de los ámbitos urbanos consolidados y que vayan a lugares que tengan esta característica con lo cual también hay cuestiones casi impositivas o de ese tipo de naturaleza que podrían ser tenidas en juego ¿verdad? ¿en cuenta? Totalmente tal es así lo que es normativas lo que es reglamentaciones de parques en el interior del país hay infinidad de parques industriales obsoletos que se tienen que relanzar viejos reglamentos tierras que no se pueden vender se concesionan y en eso también vamos a estar nosotros dejame que te pregunte ya que tirás un poquito la idea y me parece importante parques industriales gubernamentales ¿no? o sea pertenecieron al Estado de esto abundan ¿verdad? hay mucho hay varios desde los años 70 80 con una infraestructura espectacular y que están ocupados un 15 20% en muchas ciudades del interior y bueno nosotros estamos a disposición de vamos a presentar un proyecto para reestructurar esos parques censarlos y reestructurarlos por otro lado también hay muchas puede haber certificadoras que salgan certificadoras que puedan dar alguna valga la redundancia una certificación de los parques pero nosotros le vamos a agregar la mirada comercial que no es poca cosa no es poca cosa no deja de ser un negocio es una cuestión social no deja de ser un negocio en términos reales para el Estado o para el privado la cuestión tecnológica a la hora de comercializar la tecnología que soporta la comercialización de los proyectos inmobiliarios ¿verdad? o sea las páginas web las bases de datos el emailing y toda la comunicación la información ¿verdad? la estadística de precios de datos esto también son elementos muy importantes hoy en día no existe la comercialización sin que sea digital digamos sin que sea web básicamente se ha avanzado muchísimo en junio hay una exposición en Paseo Alcorta que va a hablar de este tema ha cambiado ha cambiado casi el papel por decirle de alguna manera deja de tener un efecto llamador y la web el emailing la base de datos empieza a tener un auge que antes no tenían y también ahí está el éxito y la rapidez de venta de las preventas de los desarrollos nuevos y demás llegás directamente al interesado y se hace mucho más rápida la comercialización simplemente para cerrar quería hacer una reflexión más general y dar alguna opinión sobre en fin lo que personalmente vengo escuchando y lo que pienso de esta cuestión me parece que no hay ninguna duda que la Argentina necesita el desarrollo de su propia industria su propia infraestructura su propio emprendedorismo en materia de proyectos de esta naturaleza me parece que en este sentido venimos con muchísimo muchísimo francamente retraso respecto no solamente de los parques industriales en Suecia o en Dinamarca o en Japón verdad sino también de los parques industriales que uno puede ver en los países más cercanos de la región y en este sentido no solamente hay una clara necesidad del país de hacer alguna cosa al respecto sino que tiene a mi criterio enorme valor que los que están en la primera línea de fuego de cara a la puesta en marcha de este tipo de proyectos se junten procuren introducir mejores prácticas lo hagan y a mi criterio de enorme importancia con la filosofía de no generar de esto una corporación de no generar de esto un club cerrado de gente que pretendería equivocadamente concentrar un segmento de negocios atractivo pero con mucha potencial es decir, todo lo contrario que esto sea el puntapié inicial para que la actividad se expanda se profesionalice tenemos que decir y esto todos debemos reconocerlo que lo que vemos en este evento es muy notable es muy llamativo o sea no en esta reunión que no hacemos tantos pero claramente entrando a esta mega nave nos encontramos con una gran convocatoria de gente y eso habla por sí solo verdad o sea hay una enorme potencialidad de cosas por hacer y hay al mismo tiempo un enorme retraso en materia de lo que hasta ahora hemos hecho en esta materia con lo cual de vuelta celebro la invitación aplaudo esta filosofía de trabajar de esta manera muy en particular no solamente la filosofía sino la idea que esto sea puertas abiertas para que desde Ana hasta IDICO verdad se sumen a esta no sé si están invitados pero adivino que sí verdad se sumen a esta iniciativa como para que toda la industria de verdad se profesionalice porque Ana de verdad es una gran desarrolladora de estas cuestiones y es genial que IDICO se haya sumado a esta industria para mí es una gratísima sorpresa porque además nadie tiene una visión como la que tiene IDICO del negocio inmobiliario en la Argentina líder en esta actividad y de repente decidió desembarcar en nuestro sector o sea en el sector de ustedes en el sector de los desarrollos industriales y es muy buena noticia porque de vuelta refleja la gran potencialidad que tiene el sector pero al mismo tiempo todo lo que queda por hacer así que de vuelta muchas gracias a todos los felicito por la iniciativa y ojalá que sea con mucha suerte muchas gracias Damián un fenómeno muy buena Damián muchísimas gracias podemos renovar el aplauso por esta convocatoria esta iniciativa en EPIVA 2016 estuvimos en esta presentación de Ciali el primer consejo inmobiliario argentino logístico industrial conformado por Agustín Weiss Matías Castro Cranwell Guillermo Guazzardi Alejandro Simonetti Rolando Cafferata Pablo Vivot y bueno también moderando Damián Tabacán bueno todos presentes y todos ustedes muchísimas gracias por participar de esta disertación invitamos a las 14.30 a una disertación de ahorro energético a cargo del ingeniero Mariano Schister en este auditorio IMB 14.30 en aproximadamente 15 minutos ahorro energético a cargo del ingeniero Mariano Schister muchas gracias 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 Gracias. Gracias.